La Santa Compaña es una leyenda de origen celta, que narra la historia de una procesión de almas en pena que recorren los caminos y aldeas de la noche. La Compaña es la reunión de almas del purgatorio para un fin determinado. A las doce de la noche se levantan los difuntos, salen en procesión por la puerta principal. Una persona viva va adelante con la cruz y el caldero de agua bendita, y no puede bajo ningún pretexto volver la cabeza. Durante siglos, y aún a día de hoy, la Santa Compaña se ha convertido en una de las leyendas más extendidas de Galicia, con estrecha relación con el Camino de Santiago, avivando terrores en niños, y por supuesto, de caminantes y pastores durante la noche, también conocida como la procesión de ánimas. Se debate entre el mito y la realidad. Pero antes de meternos en faena y comentar algunos de los puntos claves que pertenecen ser lugares neurálgicos para su aparición, pongámonos en situación. ¿Qué es la Santa Compaña? Propia de Asturias y, por supuesto, Galicia, La leyenda consta de la aparición de una fila de encapuchados fantasmales cuya función no es otra que la de visitar o poner en aviso de una futura defunción, conocida también como huéspeda, estadea, compañia o genti de muerte, la Santa Compaña. Su proveniencia está arraigada a las leyendas europeas pertenecientes a la Edad Media. En ella se menciona la aparición de un grupo de muertos o almas perdidas, ataviadas con ropajes de explorador, a lomos de caballo y acompañados por perros rastreadores. Al igual que la procesión de almas, su acto de presencia era sinónimo de tragedias, tal como lo indicaron varios autores a lo largo del siglo XI y XII en sus escritos. Lejos de ser un desfile de ánimas, la Santa Compaña conlleva un significado, un mensaje que debe ser entendido por aquellos que, por desgracia, tienen la fortuna de cruzarse con la procesión, aunque a las personas que han sido testigos de su aparición abundan. La leyenda, por todos conocido, destaca por el cómo y el qué, siendo esta de las principales características responsables de insuflar respeto ante la sola idea de cruzarnos con el desfile de espectros. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, un mortal que en sus manos debe de llevar una cruz, pasando por un caldero con agua según algunos testigos. Junto a éste le siguen varios encapuchados con una perfecta fila que queda acompañada por cánticos y rezos, portando una vela así como una pequeña campanilla. La Santa Compaña dará el pistoletazo de salida a su marcha en plena noche, levantando a su paso una densa niebla, viento y, por supuesto, el olor a cera. Seguramente ahora os estaréis preguntando, ¿y esa persona elegida para dirigir la procesión quién es? Según explica la leyenda, además de unos pocos elegidos que han presenciado el fenómeno, el mortal que encabeza la hilera de ánimas moría pocos días después, debido a un repentino agravamiento en su estado de salud, o bien traspasaba su cruz al desafortunado testigo que se cruzaba con la Santa Compaña, siendo éste el nuevo cabecilla de la estadea. Pero tranquilos, que en caso de que os crucéis con las ánimas en algunos de vuestros periplos por el camino de la noche, escapar de ella tiene solución, desde realizar un círculo a introducirnos a él, pasando por tumbarnos boca abajo en el suelo, rezar y la vía más fácil salir corriendo. Entre los muchos lugares en los que podemos cruzarnos con la Santa Compaña, Galicia es una de las siempre mágicas tierras gallegas, las Rías Baixas, coruñescas son centro neurálgico para darnos de bruce con lo desconocido. Por todo es sabido que Galicia es conocida por sus leyendas, siempre a medio camino entre la magia y los cuentos, pero la procesión de ánimas se ha ganado el pulso. Hacer no solo posiblemente la historia de mayor pasión y respeto infunda en nuestro país, sino también una de las más oídas que ha llegado fuera de España. Dicho lo cual, nos encontramos con todo tipo de historias a lo largo y ancho de Galicia, pero es especialmente a la zona mencionada líneas atrás donde el fenómeno cobra mayor importancia y protagonismo. Obviamente, el resto de enclaves de la comunidad gallega son sensibles también a la aparición de la estadía, pero, sin duda, las Rías Baixas cosechan el mayor número de avistamientos de los espectros. A todo ello, hay que sumar dos noches claves que incrementan la posibilidad de encuentro. San Juan, el 23 y 24 de junio, y Todos los Santos, 31 al 1 de noviembre. Así duos o no al camino de Santiago, conoceréis los llamados cruceiros, los famosos cruces de todo peregrino encuentro durante la travesía del viaje. Es este uno de los elementos a tener en cuenta en la leyenda, pues a pesar de que hagáis un círculo, recéis o corráis como alma que lleve el diablo, cualquier encuentro con la Santa Compaña debe concluir en un cruceiro. ¿El motivo? Uno de los diferentes significados de este monumento pasa por proteger a los peregrinos que por caprichos del destino ha puesto de la procesión de ánimas en su camino. Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color del bosque de perder, algo se empieza a mover. A lo lejos se ve la lluvia hacia el mar un rumor y Dios de la sombra se instalaba. La reina de la noche acudió, su majestad la luna, y viene acompañada de una procesión de almas en pena, portadores de luz y rosas en su ataúd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!